¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Fórmula... ¡Ey ratón! No te vayas por ese camino, este es Portemilla Podcast, yo soy Ricardo Guzmán, él es Arturo Ríos y comenzamos. ¡Gracias y caballeros! ¿Cómo les va? Estamos una vez más en este exitosísimo podcast, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es el número 5 y recuerde que estamos haciendo dos por semana, uno que va a escuchar entre viernes y sábado y otro que va a escuchar el día martes. Bueno, que lo subimos el día martes porque lo puede escuchar cuando usted quiera. Muchísimas gracias porque seguimos en primer lugar en temas automotrices, en ocio a veces nos peleamos con los videntes, a veces con las radiodifusoras, la verdad es que para nosotros es un honor porque siendo don nadie, pues estamos ahí peleándole, ¿no? Y los que nos vean en redes sociales, pues tenemos a un invitado para que no ande ahí revisándonos de incógnito, tenemos aquí al Le Rabadille, está aquí en medio de nosotros, pero antes de comenzar agradezco a Borla Exhaust por patrocinar este maravilloso podcast y también a Refaccionaria Pimsa con sus más de 107 sucursales a nivel nacional, ya hay un centro de distribución en Guatemala y van por más. Así que bueno, pues habiendo dicho esto, saluda a mi amigo y compañero. ¡Ra, ra, ratón! ¿Cómo estás? ¡Mondiú, mondiú! ¿Cómo tal vos? ¡Messie Le Rabadille! ¡Bienvenido! ¡Dansle! ¡Podcast de Cuart de Milé! ¿En serio? ¡En serio! Pero creo que este es el original, este es el que no habla francés, este es el que habla francés de Polo Polo, el, este, el... ¡Messie Le Pep! Oye, ratón, ¿cuánto tiempo tardaste en perfeccionar tu francés para hacer esa reverenda mamada que te acabas de aventar? No, fíjate que hubo un tiempo en que salí con alguien que hablaba un poquito de francés y me pegó algunas cosillas por ahí. Y no fueron ladillas. ¿Saliste con un Le Rabadille francóis? Así es, exactamente. Pero bueno, traemos cosas bastante interesantes, Ricardo, para este, para este podcast. Así es. Traemos el, la eléctrica de la marca Premium Mazda. ¡Casi Premium! ¡Casi Premium! Tenemos también Audi RS e-tron. Ok. ¡E-tron! ¡E-tron! Eh, fíjate que mis primos que traen la, la Chang'an, la GS35 Plus Turbo 2022. ¿Es la que parece Volkswagen? Es la que parece... No. ¿No? No, es la, es la, es la, es lo del diseño más padre. Ok, perdón, porque estoy perdido en temas de chinos. Mira, es, ahorita vamos a, a tocar ese tema, pero la que tú dices es la generación anterior. Ok. Y esta es la, la nueva generación con el nuevo estilo de diseño. Ok. Y luego también, eh, tenemos algo que se, eh, la preventa de Journey. Sí, inicia la preventa de Journey, vamos a hablar ahí algunas cosas. Y también vamos a hablar sobre... El Polo Black Edition de Seat. Ah, no, perdón. Sí, presentaron esta semana la, la edición especial de aniversario. De aniversario. De aniversario. El 20 aniversario de Seat nos hizo el, el favor de traernos este Ibiza FR. No sé si llamarlo así. Ahorita vamos a decir. Ahorita hablamos de eso, que la verdad es que hay que festejar 20 años de una empresa más que viene a hacer negocios a México, que genera empleos. Hay que decirlo con todas sus letras. Eso está muy chingón. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Y, pues, que el mercado defina si se quedan o se van. 20 años, muy buenos, pero no sé si la celebración... Es así como cuando, no sé, terminaste una carrera acá bien chingona y te pones el tapón de tu vida y terminas guacareando. No, como que la celebración no fue la mejor, pero ahorita vamos a eso. Vamos a comenzar, ¿no? Vamos a tocar el tema de Premium. Casi Premium, ratón, porque se lo van a creer. Bueno, Mazda MX-30. Ok. Este vehículo que mucha gente estuvo pidiendo. Esto es un pequeño, bueno, no es SUV. No, no sé. No traigo yo nada de información, ratón. Ilústrame. Es muy pequeño. Es un hatch que trae puertas suicidas en la parte trasera. Ajá. O sea, ¿es un hatchback? Ya no sé ni qué decir. Es una cosa... Es que, mira, es un diseño bastante extraño. Peculiar. Peculiar. Sí. Es pequeño. Sí, se veía gordo en las imágenes. De hecho, yo recuerdo que el DJ en su momento creo que se lo llevaron a Austria, o no sé a dónde, para la presentación, ¿no? Porque Mazda, si algo sabe hacer, es presentar sus productos, echar la casa por la ventana y llevarse en cantidad de vividor, perdón, de periodistas, para que le den difusión, ¿no? Este es el MX-30. M-X-30, así es. De hecho, se llevó a algunos periodistas chayoteros. No, no seas envidioso, Rato. No seas envidioso. Que si tú hubieras ido, no te considerarías chayotero, ¿no? Pero bueno. Se fueron a California, ayer las palmeras, a la presentación de este MX-30, eléctrico 100%. Te digo, trae una consola central flotante bastante coqueta. Se ve bien. Los interiores, es una, es este nuevo, esta nueva tendencia. Traen corcho en algunas partes. Ok. La tela, el vinil de la piel falsa, es reciclado, es de PET. Entonces, digo, porque Mazda trata de darte la... Va, Rato, conecta ideas, conecta. No, es que sabe, a ver, ¿dónde estás? Quieres darte la sensación de que estás consumiendo un producto 100% amigable con el planeta. Que no daña el medio ambiente, ¿no? Porque esa es la idea de los nuevos, de las nuevas generaciones, ¿no? Es motor delantero, trae garantía de 8 años o 160 mil kilómetros para la batería. Ok. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. 143 caballos de fuerza, 200 libras-pie de torque. Aquí, esto es algo que me llama muchísimo la atención, el rango. El rango son solamente 160 kilómetros. ¿Neta? Sí. O sea, como un lift de los primeros. Sí. Y eso es lo que te está dando la ficha técnica. Ok. Hay que checar cuál es el rango real, ¿no? No, bueno, eso es en papel. Depende. Mira, yo he tenido híbridos. Digo, estamos hablando de un eléctrico. Los he pretenido híbridos donde, si de bajadita lo sabes manejar, pues te da mucho más de lo que promete. Y he traído uno que otro eléctrico donde también, si de bajadita le sabes frenar, pues te acaban las balatas. Pero tienes más tiempo de recorrido. Bueno. ¿No? Aquí hay que mencionar que, bueno, en su momento, cuando se presentó, se veía un poquito más grande. Sí. Las imágenes pareciera que, este, pues también caben nada más tortuguitas en la parte de atrás. La verdad es que el espacio traseo no se ve muy abundante. Pero creo yo que es un vehículo engañoso, ¿no? Sí. Sobre todo porque es cómodo para entrar por la puerta suicida. Tienes, este, bastante espacio para que entren tus posaderas. Ajá. Entonces, sí, 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 sí es cómodo. Pero, pero, ¿por qué le ves ahí ventaja a la puerta suicida, Rato? Tienes más, como no tienes el poste. Pero las nalgas van atrás. Pero la forma en que te metes. Pues mis nalgas van atrás, me meto yo como me metan. No, no sé. Bueno, es más cómodo para entrar. O sea, para adelante sí te sirve la suicida porque no tienes el poste. Sí. Pero para atrás yo no le veo. O sea, lo veo como algo muy chic. Está padre. Y acá el tema California y ya sabes. Y este gente que quiere salvar el mundo y tiene un chingo de lana y demás. ¿No? Pero, no sé, las suicidas para la parte de atrás yo no les veo mayor ventaja. Más que, ah, mira, güey, trae puertas suicidas. Bueno, ahorras un poquito de espacio porque la puerta es, este, más corta, obviamente. Y no la puedes abrir si no abres. Que es como la, como la RAM 700, la anterior, ¿no? Que era un pedo cerrarla porque no podías, este, cerrarla si primero metías la puertita de atrás. Tenías que meter primero, creo. No, no puedes la delantera si no metes primero la de atrás. Así es, es correcto. Pero, oye, digo, aquí, no sé, hablo con la seguridad que mi ignorancia le da. El tema de la rigidez en un impacto lateral, que pedo. La rigidez estructural. Exactamente. Es el poste que hace falta. Exactamente. Habrá que ver cómo lo sustituyen o si cuando lo cierras se atraviesa una barra entre las dos puertas. No sé, porque, digo, lo que menos quieres es tener un, digo, no está pensado nada más para Tercer Mundo, pero, pues, imagínate aquí un microbus de estos de los de Izgaza o Izazaga, no sé cómo se llaman, que andan vueltos madre, que pesan 20 toneladas, te lleven un semáforo. Pues, no mames, te la va a dejar ir con todo y bolas. Exactamente. No, entonces habría que ver también ahí la parte del impacto lateral en temas de pruebas. Hay que tomarlo en cuenta. Este vehículo se va a vender únicamente por el momento en California. Ok. Solamente. Dato interesante. Solamente ahí. Precio, 33,470 dólares. Ok. Y 36,480 dólares. Más o menos 700 mil baritos. Así es. Dólares más, dólares menos. Entonces. Para que la gente se dé una idea. ¿No está mal para ser California? No, no está mal. Después de abrir el mercado en California, se van a abrir otras plazas donde van a empezar a vender el vehículo. Pero te digo, aquí sobre todo es por el rango. Sí. Y porque obviamente California tiene muchísimo. Sí, cargadores para aventar para arriba. Ya están en el hidrógeno. Y nosotros aquí estamos tragándonos los mocs con otra reforma, ¿no? Pero bueno. De hecho, no lo digo de forma payasadio porque no es nada exclusivo. Pero para quien no ha ido en específico a Los Ángeles, pues es como un ciudad de México, pero organizado, ¿no? O sea, el tráfico es brutal. Mucho de lo que se desarrolla. O sea, si tú ves en Los Ángeles, pues tu movimiento y demás es ahí dentro de Los Ángeles. Entonces, como un vehículo citadino, como alguien acá, chic, nice, que vive en Los Ángeles, que trabaja en Los Ángeles, pues no lo veo mal. Obviamente, para quien no tiene idea o que nos escuche desde otro país, en Estados Unidos los espacios son brutalmente más grandes. Los coches están muy corridos, pero mucho del kilometraje que traen es por temas de freeway, ¿no? Entonces, por eso es que aquí cuando llegan los coches chocolates, que gracias a Don Cacas que los acaba o va a aventarse un decreto para legalizar. Igual que lo hizo la mafia del poder, mal hecho, pues cuando llegan con 500 mil kilómetros, la gente está feliz porque son 500 mil kilómetros de carretera, ¿no? Entonces, aquí habrá que ver si más adelante incrementan el rango para que sea un vehículo, pues que realmente lo puedas considerar no nada más para tu día a día acá algo más céntrico, sino que realmente, oye, pues quiero irme a mi casita de campo en otro estado, pues chingue su madre, ¿no? Agarro y me trepo en mi Mazdita MX-30. Es correcto. Sí, de hecho, creo, tengo por ahí algún datillo, que comprando este automóvil, Mazda te da 10 veces al año chance de que ocupes algún otro vehículo. Una CX-9, una CX-5. ¿10 veces al año? 10 veces al año. Ok. Entonces. ¿Seguro? Sí. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuántos kilómetros? No sé. Ese dato no lo tengo, pero son en 10 ocasiones. O sea, tú vas a la agencia y dices, oye, te dejo mi MX-30, necesito una CX-9 para irme de viaje porque tu chingadera no llega. Exactamente. Ok. Te vas con la familia, te trepas una CX-9 y te vas a la casa de campo, ¿no? Ok, interesante. Entonces, digo, eso se puede allá porque pues tiene la infraestructura y, digo, la gente... No, y aparte, mira, hay que mencionar, o sea, la verdad es que no, o sea, Mazda cuando avienta la casa por la ventana lo sabe hacer. No nada más con periodistas, sino ahora que fue lo de la pandemia, bueno, inicialmente con los servicios a médicos y después ahorita con esta escasez de los semiconductores que está trayendo una escasez de vehículos, estaban dando reparaciones de Quick Fix y demás de 2,000, 3,000 pesos gratis. O sea, la neta es que cuando tiene que meterle billete, sí le mete. No, y no me parece nada descabellado eso que mencionas. A lo mejor tú vas por una, no sé, CX-9 y tienen las CX-5, ¿no? Si cabes, pues chingue su madre, te la llevas. Entonces ahí sí Mazda, la verdad es que sabe invertirle cuando le tiene que invertir. Un miata, a lo mejor tú puedes... No, bueno, un miata, sí, si vas con tus pinches bendiciones que echas al chamaco en un remolque de acá de los que rentan. No, pero si te quieres ir a dar la vuelta con tu... Ah, no, sí, con tu pompi acá, algún escorde alto nivel que abundan en Los Ángeles, pues sí te la llevas. Y te saca del problema, ¿no? Entonces creo que está bastante bien este tema de Mazda. Ok, pues a ver, a ver cómo le va. Ojalá que bien. Hay que checar temas de baterías y demás, independientemente de la garantía. Porque recordemos que aquí no es nada más un tema de garantía. Es de no estarla haciendo valer. Sí. No, el que te hagan valida la garantía es un segundo paso. El chiste es no tener que hacer valida la garantía. Ojalá les vaya chido. Y esperemos que a mediano plazo lo veamos en México. Sí, es lo que iba a tocar. Este sí, no lo esperé para el siguiente año. Ajá. Ni para 2023. Yo creo que para 2024 podías estar pensando. Ay, qué verdad. No sé si a lo mejor por ahí traigan alguna otra versión aquí a México, ¿no? Pues no sé, no es la reforma eléctrica del cacas pasa y nos volvieron los reyes del carbón. Y pues no mames, uno nunca sabe, ratón. No hagas menos al cacas nada más porque no te caiga bien. Bueno. Ese fue Mazda MX-30. Ok. Ahora vamos a hablar de mis primos, los chinos. Otra vez. Chang'an. Chang'an. Presentan la CS35 Plus Turbo 2022, señores. Ok. Así es. Es una camioneta que trae el nuevo lenguaje de diseño. Es una SV. Es una SV. Ok. Trae el nuevo lenguaje de diseño. Por ahí te mandé alguna fotografía y ya la habías visto. Te llamó la atención. Sí, te dije, mira, parece una HST, ¿no? Sí. Trae la parrilla. La parrilla es una parrilla grande en color negro. Los faros LED de la parte de arriba son así como alargaditos. Un chinito tal cual. Trae rines de 18 pulgadas, faros LED, pantalla de 10.5 pulgadas, lo cual me llamó la atención. Es una pantallota. Cluster digital. Seis bocinas. Digo, ahí no dices. Asiento eléctrico solamente para el piloto. Volante en piel. Seis bolsas de aire. Bueno. Las fotografías de cuando se despliegan las bolsas de aire cubren totalmente. Si llegan hasta atrás. Llegan hasta atrás. O sea, los pasajeros de la parte trasera si tienen cabeza. Control de velocidad crucero inteligente o adaptativo. Adaptativo, bien. Sistema de control de estabilidad. Control de descenso y arranca en pendiente, perdón. Ok. Sensores de reversa. Aquí el motor, 1.4 litros turbo, 158 cabellos de fuerza, 192 libras-pie de torpe. ¿De torpe? De torpe. De torque. Caja de doble embrague con 7 velocidades. Y aquí el precio. Ajá. Que está súper interesante. 466 mil. ¿Cinco o siete pasajeros? 900 pesos. Cinco pasajeros. Ok. Es que mira, yo había puesto y habíamos preguntado, bueno, yo dentro de mi ignorancia en el podcast pasado o en el pasado del pasado, ¿por qué el tema de los motores 1.5? Por ahí te contestaron. Alguien me contestó que era un tema de impuestos y demás. Desconozco cómo esté la ley china. Lo desconozco en absoluto. Pero, alguna vez cuando teníamos una discusión en relación a los vehículos europeos, que se mencionaba un tema de impuestos para los europeos, que cuando el vehículo se exportaba, bajaba este tema de los impuestos, uno, para ser más competitivos, y dos, pues no estás usando las cabezas europeas, no tienes por qué pagarle tanto a los europeos. No sé aquí cómo funciona este desmadre, pero sí me llama la atención que todos están yendo por motores, por el downsizing en su máxima expresión, motores 1.4, 1.5, en este caso turbo cargado, pero también hemos visto el 1.5 aspiración natural y el 1.5 sub, este turbo cargado, caja de doble embrague, que bueno, aquí ya se justifica, no como en el Aislin o Aislin, no, Aislin, que tienes un pinche motorcito pedorro de aspiración natural y eso sí, bien chingón con tu caja de doble embrague, no mames. Pero bueno, la competencia, ¿qué aceltos GT Line? 490 mil. GT Line es, la quiero pero no puedo. 490 mil, 900 pesos. Ok, que de entrada ahí posee el motor 1.6, en temas de mecánica, pues le mete una madriza. Sí. La Creta, la Limited Turbo, 467 mil. Pero no, pero a ver, entonces, en Celtos, ¿es turbo o no es turbo? Es la GT Line, es la turbo, es 1.4 turbo. Ok, ok. De 138 HP. Disculpe, mi estupidez. Hyundai Creta, Limited, igual turbo. Ok. La Jack 6.4, que es su prima cercana. La 6.4 Pro, que trae 1.5 turbo, de 466 mil pesotes. No, bueno. La Tracker, Premier, 466 mil 100 pesos, 1.2 turbo. Esta no es turbo, pero competiría por el segmento, sería la CX-30, la eSport. Bueno, pero por motorización, digo, es 2.5 de 180 y pico caballos, ¿no? Entonces, no está tan fuera de rango. 4.7 de 2.900. Ok. Y la Vitara Booster Jet, que ocupa la... Le Robo a DJ. Le Robo a DJ, que es All Grip y Turbo, 452 mil 900. Esa está más económica que la Chang'an. Las demás sí están todas por arriba del... A ver, ratón, ahora la pregunta del millón es, ¿los chinos ya no vienen a competir entonces por precio? No, no, eh... Una cosa a resaltar es que viene por importador. Viene por Motor Nation. Ok, pero importador... A ver, es que... Acuérdate que... Importador con respaldo absoluto de la marca o importador de... Pues llegó acá un pubs y le dijo, ¿qué onda, güey? Tengo unos dolaritos que me dejó mi jefe y pues... ¿Mi papi? Que quiero jugar a los negocios, ¿no? Mira, se supone que trae el apoyo de la marca. Porque, como ya te había comentado, la marca, si ve que esto funciona, llegaría dentro de tres años. Ok, entonces es parte del trato. Es parte del trato. No lo veo yo mal. Están viendo qué modelos van a... Ok. Porque, para los que no saben, vamos a hacer un poquito de historia. Land Rover, Alfa Romeo... Sí. Incluso me parece que Subaru, en algún momento, algún pubs, algún empresario, se le ocurrió traerlos y fue un desmadre. Para que usted se dé una idea, Alfa Romeo, estuvieron dos años parados algunos, muchos vehículos en el puerto de Veracruz. Podriéndose literalmente. Esperando N cantidad de circunstancias para poderse vender. Después los vendieron como nuevos. Era un reverendo desmadre. No había piezas. Los coches estaban dos, tres años en los concesionarios esperando venderse. Con Land Rover fue lo mismo. Sí. Era un tema de un importador, malas experiencias, temas de escasez de refacciones y demás. Por eso lo tomó la marca y dijo, ahí les voy, quítense perros, porque ahorita sí voy yo como... Exactamente, va en serio. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿por qué? Porque el hecho de que lo traiga un importador, obviamente, pues necesitas lana. No es cualquier pubs que llega y quiere traerse cosas de China que compren Alibaba. O sea, es un güey que tiene dinero. Pero en la perra vida vas a comparar un pubs que está jugando a hacer negocios con la marca. Porque en México realmente son un poco los pubs que tienen varo como el tío Slim. No realmente los cuentas con los dedos de las manos. O sea, realmente, que tú tengas unos cuantos millones de dólares no quiere decir que puedas tener un almacén donde tengas 25 coches de cada uno desarmados y tengas todas las piezas para abastecer a tus clientes. Entonces, es un tema de poder económico, sin duda alguna. Digo, el tío Salinas Pliego lo intentó con Fall. Mira, no sé exactamente cómo haya estado ese pedo. No me gustaría hablar de eso sin tener los pelos de la burra en la mano. Porque el tío Salinas tiene billete. Tiene mucho billete. Tiene varo. Pero no le salió. Por aquí, soy E. Hay gasido como hay gasido. No le salió. Yo no creo que haya sido por tema de dinero. La neta, Rato. No, yo creo que fue una pésima selección de producto. Y no era mala. Fue una buena idea, una mala ejecución. Vendértelo al lado del refrigerador. Que en abonos chiquitos pagas el triple. Es que el mismo que te vende la plancha te vendiera el otro. Que con pedo sabe cómo funciona el refrigerador. Pues menos vas a ver cómo funciona el pinche coche. ¿No? Así tal cual. Entonces salías con tu plancha y tu automóvil de un Electra. Y pues no sabía. Pero, ¿sabes? Ni siquiera pasaba eso. O sea, la gente realmente no salía. Porque aparte los precios no eran tan atractivos. Lo que hemos dicho. Un FAO, el más pedorro, te costaba 69 mil pesos. Un pointer te costaba 85. Pero en los abonos chiquitos para pagar un chingo. Pagabas más o menos lo mismo. O pagabas hasta más por el FAO. Sí. Y no tenías el soporte. Los acabas. Digo, el pointer está de la... Y perdón para los que tienen pointer. No se lo tomen a mal. Pero los interiores, pues son de pointer. ¿No? Es un brasileño que se calentaba. Que corría rápido por la relación peso-potencia. Y cuando digo rápido lo pongo entre comillas. Pero no lo compares con un FAO. Que lo único bueno que tiene es la motorización de origen Toyota. ¿No? Pero yo recuerdo en automóvil panamericano. O sea, los tornillos. Así tal cual. Parecía que le habían metido las pijas a un instalador. Acá de la Buenos Aires de alarmas. No. Y creo que lo colocan mejor en la Buenos Aires. Eh, pues tengo... No sé. Tengo mis dudas. Pero a lo que voy es que... O sea, se esperaba... No sé. Si un pointer te costaba 85. Y un Volkswagen te costaba 65. Se esperaba que el chino llegara cuando menos, no sé. En 50, 45 varos. ¿No? Para que tú dijeras, me voy a subir a esa chingadera. Pero, pues me salió barata. Y no es el caso. No fue el caso. Y ahorita tampoco es el caso con Chang'an. Ajá. Y todas estas marcas chinas no están compitiendo por precio. Ellos ya quieren competir por diseño. Pero tú... O sea, tú le pones el tema de diseño así como que... Esta nueva generación se ve muy bonita. Llama mucho la atención. Los interiores a mí me gustan mucho. Habrá que probarlos. Hay que subirse al automóvil. Pero... A ver cómo están los armados. Me viene a la mente... Me viene a la mente... Cuatro estrategias. Bike. Por medio del grupo Pikachu. Sin pena ni gloria. Primero trajeron cuatro. Vieron que les funcionó. Luego trajeron más. Les costó más barato. Echó un desmadre. Cuando nos la prestaron. O sea... Ahí está la historia. No, no. No quiero pegarles otra vez. ¿No? Pero está la historia. O sea, se hace cuenta que estabas comprando en la central de Abastos Mayoreo. ¿No? Si me compras tres, te vale tanto. Si me compras diez, te vale tanto. O sea, qué pedo. Jack. Con una estrategia un poquito diferente. Pero también un tanto cuanto muerta. Ahorita ya más o menos le están metiendo y demás. Con sus nuevos RPs y todo este rollo. El problema de Jack cuando llegó es que los autos no estaban totalmente tropicalizados a México. O sea, de repente la pantalla te hablaba en chino y pues tenías ahí un problema. Y tienen algunos temas de quejas. Sí. Como todas las marcas, pero en algunos más que otros. Me vio en la mente MG. Un poquito más como armadora. Sí. Un poquito de mentiritas. Dicieron que son ingleses. Cuando eso ya también lo hemos tocado. Pero bueno. Una estrategia distinta. A diferencia, por ejemplo, de Jack que hice hecho en México. No, que incluso me decían que algunos números de serie empiezan como si fuera hecho en México. Orgullosamente hecho en México. Ahí tengo mis dudas. No, pero desde cómo se presentaron en México como si fueran una armadora. ¿No? Y eso le está llamando mucho la atención a la gente. También por el tema de las garantías y demás. Más allá de que también tienen sus negritos en el arroz. Como todas las marcas. Y ahora, en este caso, Chang'an. Que pues no vienen ni con... Como marca. No. Oficial. No traes precio. En temas de garantía no sé cómo anden, pero... Híjole. O sea... Estás hablando no directamente con la marca. Estás con Motor Nation. Y Motor Nation te está dando la realidad. Como sea. Al final de cuentas, a ti te importa que te respondan. Sí. No te importa si es el mismísimo Jesucristo o si es el chalán de Jesucristo. Lo que importa es que te respondan. El pedo aquí es... ¿Por qué buscar un Chang'an? Por diseño, te digo. Es a lo que le estás dando. O sea, ¿te argumenta es diseño, ratón? Sabes que el diseño está muy llamativo. Ojo, se está vendiendo la CS35, que es la generación anterior a esta. Se está ofreciendo, porque no se comanden de ventas. Bueno, se está ofreciendo. Y este... Y esa es la que dices que parece Volkswagen. Ok. Entonces, este... Pues hay que ver cómo... Cómo este nuevo lenguaje de diseño le funciona. A ellos le están apostando a eso. Vamos a ver que... No sé, cuando me hablas lenguaje de diseño y demás... O sea, güey. Yo soy un cierto comprador pubs que, pues, busca diseño. Entonces, el nuevo lenguaje de diseño, pues, es lo que yo busco, güey. Mira, ¿te acuerdas que cuando Hyundai llegó aquí a México... Trajo la iX35? Que era Tucson. O Tucson. No sé cómo... Tucson. Bueno. A los dos años... Cambia el diseño y ya traen con el verdadero nombre la camioneta. Esto es algo similar. Pero, ratón, estás comparando para el mercado mexicano... Un gigante... No digo que en Chang'an... Incluso no tengo datos, igual es hasta más grande. Pero para el mercado mexicano... Un Hyundai que llegó muy aspiracional... Que llegaron con unas agencias acá... Dos, tres fifís... Y este colorcito café... Y unos interiores acá... Dos, tres pedorritos... Para que te cagues fuera de la vacinica... Con tu Louis Vuitton pirata... Y todo ese rollo que le gustó mucho a la gente... Sí. ¿A un chino? Cuando llegue la marca, si es que llega, sí. No, pues, estamos hablando de... Hoy, ratón, vive el día a día. No sabemos si parece... Entonces, vamos a estar vivos, güey. Ahorita, como está... O sea, tú... Vas a ir a comprarlo donde hay... Tú la ves... No sé ahorita en qué lugar esté Hyundai... Pero tú la ves en el top 10 a Chang'an... ¿A nivel global? No. Estamos hablando de México, güey. No. Entonces, para nada es la estrategia de Hyundai. No, no, no. O sea, pero yo me estaba refiriendo a ese vehículo en particular. ¿Pero qué tiene que ver con Chang'an? Entonces, ya... Que trae la... La iX35... Y la Tucson... La trajeron, te digo, con un año de... Un año, año y medio de diferencia. Y aquí te están trayendo las dos... Las dos versiones de Hyundai. Pero no hablo de ese producto en general, sino como marca, ratón. O sea, porque vas a tener una oleada de chinos. No digo que no se vendan. Alguien va a caer, güey. Por ahí... Pero, ¿por qué voltear a ver un Chang'an? Esa es mi pregunta. Chang'an es... Una de los cinco grandes, ya habíamos mencionado. Eh, ni puede ser la mamá de... Trae en... En... En China traen muy... ¿Fao qué? ¿Qué lugar tiene? El Fao de los cinco grandes, me parece que Fao es el tercero. ¿Desde cuándo estén los cinco grandes, güey? ¿Fao? Creo que hace... No sé si son 10 o 15 años. 10 o 15 años. Más o menos cuando andaban aquí los... Electras, güey. Sí, pero el pedo es que no trajeron la gama importante de Fao. O sea, te digo que ahí el problema fue la pésima selección de producto, güey. Porque Fao tiene muy buen producto. O sea, ¿tú querías meter un Fao acá, mamón, Electra? No a Electra. Pero es que el problema es que no... Es que no... No supieron cómo llegar a México, güey. O sea, llegas por medio de Electra y obviamente tienes que ofrecer un auto económico, entre comillas. Y pues era para lo que les alcanzaba. O sea, no podías traerte los autos chingones de Fao porque pues no les iba... El público mexicano en aquel entonces iba a decir, güey, pagarte un chino por 150 mil pesos... Por eso, y ahora si traen un Chang'an chingón... Bueno, ya el tiempo lo dirá porque estamos peleando sobre cosas que todavía no conocemos. Pero no sé, yo la veo un poco complicada. ¿Te acuerdas que de Lalsbin nos habían comentado ahí en redes sociales que los acabados, sobre todo adentro, se veía la pantalla... Bueno, se quejaban de que la pantalla bailaba y todo eso. Esto en la CS35 no pasa. Tiene, por lo menos... Ya, hablas con si ya lo hubieras visto, ratón. ¿Cuánto tiempo la tuviste a prueba de manejo? No, digo, te digo que se ve. Hay que sentarse, hay que sentar... No, es que, ¿sabes qué? Que la forma en como está acomodada la pantalla y eso... Ok. O sea, te da la sensación de un buen armado. Como dices, hay que sentarse... No sé. Ojalá tengamos la oportunidad de manejarla y ver los acabados y los ensambles. Pues no sé. Digo, yo hago todas estas preguntas no por ser siempre el negativo, bueno, en parte sí. Pero también habrá gente... O sea, para saber qué decirles. Porque yo no voltearía a ver un chino y menos ahorita un chino que ni siquiera tiene representación. O sea, si cuando me dices un MG, yo a título personal, ahorita no he comprado un MG, me esperaba. Un chino o changan, no dudo que sea el más grande del mundo y lo que quieras. Pero el tema a mí no me importa. O sea, güey, cuando tenga temas de servicio, refacciones, pues güey, qué verga que sea el más grande. O sea, no por eso quiere decir que la voy a poder comprar en Alibaba y me va a llegar sin costo por correo en dos días, güey. Aquí el tema, como bien dices, es tema de servicios, tema de... Pues venta, güey. O sea, hay que ver cómo lo resuelven. Si lo resuelven de una forma positiva, creo que tiene futuro. Si no, pues va a morir como todas las demás que han tratado de entrar y que... O sea, no sé, estoy de necio, pero... O sea, como que de aquí hay que despegan las chinas, hacen una buena reputación. Y es que, ¿cómo diablos le pegas a un Mazda que lleva haciendo muchos años coches? A un Hyundai. A un Kia que con toda su mala reputación sigue en buenos lugares. A un Ford que de una u otra forma está muerto en México ahorita por sus... Chevrolet. Chevrolet, pero por ejemplo, Chevrolet, pues ya sus chinos. O sea, ahorita vamos a hablar de... Al final de otra China, la Journey. Pero, bueno, ahorita me reservo mis comentarios para el final. ¿Con qué seguimos, güey? Bueno, dejamos eso y un premium de este sí, de verdad. Audi RS e-tron GT. Vi algo de la presentación, se veía muy mamón. Vi el precio, 3.400.000, dije, qué verga. O sea, ya la vida no vale nada. 3.259.900.000. Más lo que le quieras meter, ¿no? Ah, no, es de entrada. Eso es lo que te cuesta el... 3.200.000. Como diría un clásico, más lo que lo configures, ¿no? Es que 3 melones 200. Obvio, yo sé que no. O sea, no es un coche para que lo vendas en Electra. Pero ¿sabes lo que representa 3 melones 200? Para el 99.5% de la población. Una casita. Pues sí. No, digo que no los valga. A lo que voy es que es... No, me trae toda la tecnología. Me pone triste ver cómo estamos tan desfasados entre lo que se gana y lo que se gasta. Así es. Pero bueno, ¿qué trae, ratón? Faros Matrix. Matrix LED. Matrix. Que es esta nueva tecnología que empieza a proyectar imágenes en las paredes. Ah, ese también para asustar a la gente. Ese también para asustar a la gente. Y de hecho, fíjate que... No sé si alguna vez viste el meme de la niña Dorito. Que es esta niña que de repente se come un Dorito y empieza a hacer como que los ojitos así como que se le van al cielo. Cuando enciendes el automóvil, cuando presionas la alarma, también hace algo similar con las luces. Ratón, seguro que no estás hablando de pornografía. No, 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 no. No es pornografía. Digo, es la nueva tecnología. Techo panorámico, rines de 20 pulgadas, que hay que tener cuidado con esos rines. Porque sabes que en cualquier agujero te los vas a llevar. Tiene la opción a techo de fibra de carbono. Ok. Entonces digo ahí, ya le va sumando algunas cosas. Audio Bang & Olufsen. Bang & Olufsen. Olufsen. Algo así, V&O. Sí, exactamente. V&O. Con 16 bocinas con subwoofer. Ok. Que digo, los Audis por lo general suenan bastante, bastante bien. Eh, piel sintética reciclada. Ok. También están entrando al tema de, pues, no, no le hago daño al planeta. Entonces, pues, no mato a más vacas, pero sí, este, las botellas de peps, ahí las vas a traer. De peps. Mira, por el lado está bien, ¿no? Sí. Pobres vaquitas. Más de 20 asistencias al conductor. Control de velocidad, eh, crucero adaptativo, freno autónomo de emergencia, detección de peatones, detección de señales de tránsito. ¿Cuándo existen, Javier Clarán? Cuando existen, alerta de punto ciego, mantenimiento de carril. Entonces, creo que, pues, viene muy completo. Es la misma plataforma del, del Taycan. Ok. Es la J1 MSB o MSB. Dos motores, eh, que en conjunto suman 590 caballos de fuerza. Madres. Y aparte traes un turbo boost que te da 640 caballos de fuerza y 612 libras. ¿Eso cómo funciona, no sabes? Eh, eh, igual cuando, a la hora de, de arrancar el, Ah, que pisas el, el pie de, de freno. El pedal. Bueno, el, el pedal de freno. Sí, porque si cuando prendes, te pisas el pie, como que no puedes manejarlo. El, el, el launch control. Ajá. Cuando lo aplicas, te da el, el boost. Por eso, pero es un tema adicional de, de energía, ¿no? Sí. Porque quien nos escucha, es que eso no es turbo porque es eléctrico. Recordemos que ya, o sea, se denomina así cuando traen más poncho, ¿no? De una u otra manera. Sí, es un peso pesado, 2.3 toneladas. Eh, más, 2.3. Digo, por las baterías. El 0 a 100 está de, mátame porque, este, ya no puedo. 3.3 segundos. Ok. Eh, velocidad máxima aquí sí me decepciona un poco. Está eléctrica, electrónicamente controlada a 200 kilómetros por hora. ¿Neta? Sí. Cuando usualmente Audi y demás están a 250. Bueno. Suspensión adaptativa. Eh, la carga es de generación 3. Puedes, este, cargar. ¿Carga es de generación 3? O sea, es de un jetita, de un Golf. No, no, no. La carga, la carga de, para la, la batería es de la generación 3. Fíjate que puedes cargar 100 kilómetros de autonomía en 5 minutos. No, no está mal. Eh, la autonomía es de 472 kilómetros. Ok. O sea, está respetable. Y el precio, 3 mil 259 mil pesos con... ¿Cómo? 3 millones 259 mil pesos con 900 centavos. O sea, por aquí ya, ya estaba escuchando a que la gente se estaba lanzando a las agencias a decir, déme mi jetron de 3 mil. No, no, es que con la cifra que sí te parecían bolívares fuertes o no parecía pesos mexicanos. Bueno, 3 millones 259 mil 900 pesos. Ok. Es lo que le cuesta a este jetron. ¿Y sabes disponibilidad? ¿Sabes cómo está ahí el peso? Ah, y ahorita, antes de venir a grabar el podcast, me metí a la agencia Audi que está en Vallejo. Ok, no, no. Sí, sí es Audi Center Vallejo, me parece que es. Y tienen uno rojo. Ok. Que los está esperando ahí. Entonces, si quieren ir a darse una vuelta, pues, este, adelante. Muy bonito. La línea está preciosa. No te das cuenta que es un eléctrico. La verdad es que solamente que te fijes muy bien que le faltan los escapes y eso, pero no te da la sensación de una robotina como él. No, más bien no tiene el diseño aburrido y notariamente diferenciado de un eléctrico. Sí, no. Porque sin duda alguna, cuando ves esa madre con que sepas tantito de coches, sabes que es, o sea, que no es algo convencional. Es un hiper. Bueno, no sé si es hiper, hiper coche. ¿Crees que entre en la categoría o no? No, no sé cómo se categoriza ahí el hiper coche, pero el super auto creo yo que le queda holgado. Sí es super auto. O sea, ¿no? Sí, te digo, lo único que esté limitado a 250 kilómetros. 200, ¿no? 250 kilómetros. ¿200 o 250? 250 kilómetros. Habías dicho que 200, ratón. Ratón, habías dicho que 200, que hasta yo te dije que es raro porque los Audis están a 250. Bueno, a 250. Pero entonces, ¿por qué te desopcionó si todos los Audis vienen a esa velocidad? Porque hay autos que traen un poquito más de capacidad. ¿En Audi? No en Audi, pero en otras, en otras plataformas. Pero, digo, si estás comprando... Es que le estás tirando tierra sin razón, ratón. No, pero es que estás comprando un deportivo y que te limitan a 250. Güey, también cuando traes... O sea, hay un chingo de deportivos que están limitados a 250 por diversos temas, güey. Ya, y le met... Digo, no sé, se debe poder reprogramar, pero... Pero es una constante... Tú llevarías... Es una constante en la industria. Incluso BMW, los CMS y demás están a 250, güey. Vienen limitados. Pero, ¿tú le meterías mano a un e-tron? No, yo no. Yo no le meto mano ni a mi... Bueno, llevarías... Mi Sanway, pero... Llevarías a algún lugar a que le metieran mano. ¿Por qué no, ratón? Un auto de 3 millones 200. ¿Ratón? Si tienes... O sea, creo yo que a ese tipo de personas... O sea, ¿no estás hablando de que el que paga un coche de 3 millones es porque juntó su morraya y en vez de ir con mamá lucha a pagar su sopa de pasta de 10 pesos, fue a pagar su e-tron? O sea, ¿estás hablando de un cabrón que tiene un chingo de lana? Sí. Que a lo mejor lo usan para el día a día, pero también habrá quien empiece a experimentar con el tema de los eléctricos. O sea, yo lo he visto en Pegaso, no todo es el cuarto de milla, pero... Güey, llegan con sus botesotes y acá meses y meses de prueba. Güey, llega un Tesla modelo 3 y se los coge con 11 segundos. Dices, ¿qué? ¿Es en serio? O sea, y el tipo sin estresarse, sin nada. Chido. No, entonces, estas madres, pues yo creo que no faltará el entusiasta, el que tenga un chingo de lana que diga, a ver, pues el tema de gasolina está padre, pero si con esto me los puedo parchar, pues ¿por qué no? Sí, y lo tienes que llevar con un hacker, ¿no? No sé cómo esté el asunto, pero según yo, no me hagas mucho caso en Estados Unidos y hay gente que está tuneando Teslas. Entonces, naturalmente, va a haber gente que les meta mano a estas madres. Aparte, no sé cómo está el tema en Europa, pero para coches de gasolina hay demasiadas restricciones. De hecho, yo no sé cómo el tuning sigue vivo en Europa en muchos aspectos. O sea, desde temas de coilovers, temas de sistemas de escape. O sea, hay un chingo de cosas que usted no se imagina que allá sí se regulan y que hay que tener mucho cuidado. O sea, por ejemplo, para que usted sea una idea, si compras unos coilovers que no tienen certificado de aprobación en el país en el que estás, güey, te para la patrulla. A ver, está muy chaparro. Sí, enséñeme su certificado. ¿No lo traes? Hay pedo. Entonces, no sé con el tema de los eléctricos, porque recordemos, por ejemplo, Mustang Shelby GT500. No se puede vender allá por temas de emisiones. Es más, el mismísimo Jimny tenía ahí pedos, ¿no? Con su poderosísimo 1.5 de aspiración natural. Entonces, aquí si le mueves, pues, güey, no vas a echar más gases contaminantes a la atmósfera. No, ahí va a ser un tema de consumo. Pero recordemos también que al meterle mano a los Tesla, por ejemplo, tu garantía... ¡Ratón! No, no, pero espérame. Es que no aplica como los Tesla. Acabo de leer una nota en la semana donde un tipo compra un Tesla que fue de accidente. Lo repara. La computadora le manda la señal a Tesla de que ese vehículo fue reparado. Y le quitaron todos los privilegios de cargar en Super Chargers. Entonces, el güey tiene que cargar desde su corriente de la casa porque la computadora le mandó la orden directamente a la central. O le dio el aviso de que ese auto estaba... Pero ahorita no hay nada en relación... O sea, a ver, una cosa es un coche... A ver, es que una cosa es un coche de accidente. No, pero imagínate que de repente Tesla te diga... ¿Sabes qué, güey? No le puedes meter mano a mis autos. Pero estamos hablando de Tron. Bueno. Pero es que a ver... Pero imagínate que... No, pero a ver, ratón. Estás confundiendo peras con manzanas. Ahí es un tema de seguridad. ¿Qué va a pasar el día que esté esa chingadera que ya se fue a pérdida? De por X o Y, porque recordemos... No sé en qué país haya sido, pero recordemos que en Estados Unidos, si no me falla, hay... No pueden estar sin eso. Hay título limpio, hay título de salvamento y hay título de junk. ¿No? Que es mierda. Ya no puede circular. El junk... El junk no puede circular. No, este era salvaje. Por eso. ¿Qué va a pasar el día que nos... Tesla no sabe cómo lo arreglaste, güey. Sí. ¿Qué va a pasar el día que estés en un supercargador y el maestro Toques le puenteó acá para que no prenda el testigo y se prende esa mierda? Se va a hacer noticia a nivel mundial. Correcto. Yo por ese lado... Pero lo mismo va a ser aquí. Si le estás metiendo mano, puedes afectar el... No, pero no compares un tema de... Un tema de programación, ratón, a un tema donde las baterías no sabes si están tirando ácido. En este caso, en particular... O sea, no compares un choque con una modificación de software, güey. En la perra vida. No sé, güey. Habría que... Habría que checar. No, ratón. No, ratón. Yo tendría mucho cuidado con eso. Pero, pues bueno. No sé. Es que, güey, son cosas completamente distintas, güey. Es un tema de programación, güey. Es que el pedo es que aquí te tienen cautivo, güey. O sea, si Tesla dice, ¿sabes qué? ¿No le puedes meter mano al software? Pero a ver... Porque te quito... A ver... Pero a ver, ratón. Porque te quito... A ver, a ver. A ver, nada más para ilustrar un poco a la gente que nos escuche y que no sabe. Sí. Cuando tú chocas, la computadora en automático detecta que te rompiste tu madre. No solamente en los Tesla. No, en cualquier vehículo. En cualquier vehículo que tengan computadora. De hecho, cuando te truenan las bolsas de aire y demás, el tablero está lleno de foquitos. Sí. Eso es un hecho consumado que tú no puedes evitar. Chocaste y chingó a su madre. Sí. Cuando tú modificas, si hackeas, pues todo eso lo prevés, güey. A ver, a ver, a ver, mijo. Usted está funcionando bien. Le voy a meter este cablecito por acá. Te lo pongo... Mira. Acuérdate que Tesla no funciona así. Tesla te manda actualizaciones por las noches. Por eso. Y están escaneando el auto desde la... Por eso, ratón. Pero siempre en una acción hay una reacción. Te voy a poner un ejemplo bien fácil. En este caso, Stellantis con RAM y demás. Del 2017 en adelante. Sus camionetas, sus vehículos, no los podías escanear más que con su escáner. Solamente Snap-on compró licencia y era una licencia que te costaba 100 dólares por escáner para poder entrar a sus vehículos. Ok. ¿Qué es lo que pasaba si tenías otro escáner? Podías entrar. Pero tenías que desmontar el estéreo, puentear tal módulo, entrarle aquí, entrarle allá y te metías. Bueno, si vas a aplicar la mexicana. No, no. Eso no es a la mexicana, ratón. O sea, eso no es a... Te la estás ingeniando, güey. Ah, pues sí. Ay, ¿qué estoy diciendo, ratón? O sea, ¿tú crees que quien le va a meter una reprogramación a un e-tron es un cabrón que estudió en el CCH Vallejo, güey? No, obviamente no, pero había que achicar temas de garantías y... Al final de cuentas, tienes 3 millones, güey, la pinche garantía. Güey, o sea... No, pero bueno, ¿cómo que? Nos seguimos, ratón. Si no, aquí vamos a acabar a madrazos y no quiero pegarle... Bueno, se presenta, o está la preventa de esta fabulosa Journey. Con ADN chino, 500 unidades que se pueden apartar con 25 mil pesotes, usted ya sabe. Tiene algunas ventajas como seguro gratis por un año o extensión de garantía Mopar por 5 años o 100 mil kilómetros, lo que pase primero, de defensa a defensa. Ok. Digo, eso ya es una... Son interesantes. Un poquito de tranquilidad. Financiamiento con tasa desde el 7.99%. No está malo. Y las entregas son a finales de octubre de estas unidades. Ok. Precios SXT 555 mil 900, Sport 615 mil 900 y GT 645 mil 900. Ok. Aquí debo mencionar que... Bueno, ya hablamos un poquito de este vehículo en podcast pasados, no hay por qué repetir las cosas. Me llamó la atención la reacción de la gente a ese comunicado. ¿Por qué? Porque yo lo publiqué, nos llegó, lo publiqué, dije sin mayor tema, y la gente empezó a comentar esa chingadera, es que solo así venden los chinos, es que nos quieren ver la cara. Yo sé que el internet, así como lo dijo Frankie Monstro en un programa hace no mucho de Desnudando Influencers, para que lo cheque ahí en el canal de los Administeriales, que dijo, el internet trajo muchas cosas buenas, pero también dio voz a mucho pendejo. Esa es una realidad. Es correcto. No quiere decir que los que estén comentando sean pendejos. A lo que voy es que también hay que considerar que en internet todo el mundo opina. Y por un lado dices, esa chingadera está bien colera, y por otro vas, y pues es para lo que me alcanza, ¿no? Cómprala. Pero sí me llamó la atención que no había comentarios apoyando esa preventa. Es que no puedes apoyar algo que no conoces. ¿Y por qué lo estás desprestigiando si no lo conoces? Es que todo el mundo es experto en redes sociales. O sea, a lo que voy yo, tratando de ser neutral y congruente, o sea, estás desprestigiando a quien no lo apoya. Es que no pueden hablar sin conocer el producto. O sea, el producto que yo no he visto más que un par de pruebas de manejo. O sea, te vas a poner del lado de Journey también sin conocerla. No, tampoco. Entonces... Hay que probarle. O sea, lo que voy a decir, se está hablando con la información que tienes. Sí. No, nosotros comentamos que debías dejar pasar por lo menos de seis meses a un año para ver qué tal... Que no empiezan a dar pedos. Por eso. Pero a lo que voy es... Pasa lo mismo, te pongo el ejemplo a la inversa. Mazda 3 Turbo. Ok. Por números... Premium. Ratón, para de mamar, güey. Por si no nos quieren y tú chingándolos. Casi Premium, ¿ok? Ok. Por números, pues no mames. O sea, los números no mienten, güey. 227 cuacos, 310 libras-pie torque, tracción integral. Va a violar más que el viola viejitas, güey. Sí. Llegó y no fue así. Pero en números tenía argumentos suficientes para creer que venía un buen deportivo. Correcto. Acá, por la información que se está dando China, bla, bla, bla. Tiene argumentos como para no poder sostener esta experiencia buena o mala que dejó la Jordi anterior. Que por algo duró tantos años. Es correcto. Entonces, a lo que yo iba, no era por menospreciar a los que comentaron eso. Ni tampoco por decir que comenten en su favor sin conocerla. Pero sí me llama la atención el Vox Populi en relación a... Güey, no queremos otro coche chino. Para una marca que si bien ya tiene de chile molipozol, estelantis y PSA y franceses, italianos y de gringos ya tiene poco. Güey, no me vengas a engañar de esa manera con un... Ahora sí que de ti no, de ti no, tú no, tú no lo hagas. Pues ya lo hizo. ¿Y qué podemos esperar? Pues nada más hay que ver cómo se comporta el producto. Digo, ahorita yo no tengo bases para criticarlo ni tampoco para alabarlo. Simplemente se mencionó la información que teníamos a la mano. No hemos tenido chance de manejarla. Dirá de antiofilito ni lo tendrás. Ni lo tendremos, pero... Ya, a lo mejor sí, a lo mejor por ahí al... No, pero ya sé a dónde va, ratón. Está soñando con que te hablen los de PSA y te digan, ratón, si querés el nuevo influencer del podcast, ahí te van 20 coches. No va a pasar, ratón. Mientras estés conmigo, eso no va a pasar. No, no, me refiero a que a lo mejor por ahí algún loquito la compra y nos dice, oye, ¿sabes qué? Ahí está, pruébenla, ¿no? O va a haber gente que ya la comprime, oye, ¿sabes qué? Tiene estos defectos o sí está consumiendo poco combustible, es cómoda, están bien los acabados. No sé, vamos a tener forma de enterarnos por una u otra camino cómo se está comportando. El precio no está tan descabellado como yo en relación al segmento, ¿no? Porque no faltará, es que es mucho dinero. Pues sí, o sea, estamos jodidos en general con los sueldos, pero en relación a lo que vale el mercado, no lo veo yo tan descabellado. Está bien, digo, aquí el problema que carga la cruz, que carga, es que es chino. Chino. No, que eso significa, no faltará, es que tu iPhone es chino. Sí, güey, pero enséñame un iPhone gringo. No lo hay. No lo hay, aquí sí tienes con qué comparar. No, pero bueno, ojalá les vaya bien, ojalá se las acaben y ojalá sea un producto que no delata. Correcto. Y la otra, este, saque la matraca, aviente las chinampinas. Déjame pongo mis guantes de guapo. Porque SEAT nos trae Ibiza FR. Espera, espera, no seas negativo, ratón. Ibiza celebra 20 años en México. Correcto. Chingón. Es una marca que... Se festeja, me paro de pie y aplaudo. Y pongo entre comillas, me paro de pie porque no falta el que digas, que ni modo que te paras de mano, también me puedo parar. Bueno, ahorita no porque estoy muy gordo, pero también me puedo parar de mano. Te podías. Pero SEAT festeja 20 años en México. Correcto. Esto está chingón, llegaron por ahí del 2001, empezaron con este Ibiza y este Córdoba, que eran un derbi. No, el Córdoba básicamente era un derbi. Este motorcito 1.6 SR, su... Me acuerdo mucho de esos años que llamaba la atención su pantalla porque desde ahí controlabas el aire. El pedo era cuando se chingaba la pantalla porque te quedabas sin aire y no había que ponerle, ¿no? Le ponías un estéreo y ya no tenías aire. Este, se veían dos, tres. Nice. De hecho, llegó un Ibiza Sport que traía otros rines y demás. Traía el mismo motor, pero traían quemacocos. No se veían feos. Yo me acuerdo que en esos años mi padre me llevó a verlos. Así, pues, como opción a ver si compramos algo para el chamaco. Y no estaban mal. Obvio, no corrían. Tamburcito atrás, eje rígido atrás. Caja manual de cinco velocidades. Era la novedad. Los asientos medio rasposos tipo pointer. Pero bueno, después por ahí del 2000, ¿qué fue? 2002, llega León. El León. El León que la neta todo el mundo lo alabó y con justa razón. Seis velocidades al frente, 180 caballos. Muy conservador en muchos aspectos, pero una bestia a la hora de manejarse. La verdad es que bien. Luego llega Cupra con 225. Y bueno, la historia ya la conocen. No celebran 20 años de huevos. Qué bien. Felicidades. Pero a la hora de festejar, se nos embriagan de más y terminan vomitados. Sí, nos presentan Ibiza FR 20 aniversario. Ajá. 220 unidades. Ajá. Eh, cosas que trae, rines especiales de 17 pulgadas. Que aquí cabe mencionar, métase a los grupos de SEAT y vea cómo sufren con los 17, 18, 19 de la marca. Están chillando, sí. No es culpa de SEAT porque ellos no pavimentan las calles, pero sí es su culpa por traernos esas hostias, tío, cuando aquí vivimos en el tercer mundo. Por no tropicalizar bien el automóvil, ¿no? Pues sí, por no darse cuenta que vivimos en un país cavernícola. Sí, pero bueno. Eh, estribos, alerón, lip frontal, este, en negro. Cluster digital de 10.5 pulgadas, motor 1.6 con 110 caballos de fuerza, 114 libras-pie, manual de 5 velocidades, eh, pantalla central táctil de 8 pulgadas y cargador inalámbrico. Ah, ¿y tus pegatinas? De los emblemas, no pueden faltar. Del aniversario. Curiosamente, este auto lo presentaron en el mismo lugar donde presentaron el Polo. ¿El Black Edition? No, el, el, al que yo fui el, el 110 o no sé qué. El que traía en la factura que te ponían 10 centavos extras o no sé qué. Una calada así. Pero es, fue ahí en, en el pinche. Bueno, pero a ver ratón, a ver, todo suena muy bien, sensacional, lo quiero. ¡Cuéntame del precio! No, debería decir esto, pero bueno. 421,900 pesos. ¡Madre mía! Creo que se volaron la... Sí, 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 sí. Antes de venir para acá estuve checando qué me podía comprar más o menos por ese, por ese dinero. Si le pones unos pesitos más, ahorita Centra SR manual está con un parecido especial, 432,817. No lo veo, no lo veo como, como opción y tampoco como algo brutalmente distinto. Creo yo que el que le pone una putiza y le enseña cómo hacer las cosas es el FRL 1.0. Ve cuánto vale, sí. O sea, vale, creo que 414, 420, güey. 420. Bueno, Mazda 3, Hatch eSport, 414,900. Forte, 383,900. Es que, ¿cuánto, cuánto vale, cuánto vale el León más barato? El León más barato no. Es que, mira, o sea, no te vas tan lejos. Yo hace poco lo revisé. El FR, el FR, para que usted se dé una idea por qué nuestros comentarios en relación a... No es, obviamente que odiemos Ibiza. A mí Ibiza se me hace un muy buen producto. Plataforma MQB, 6 bolsas de aire. Curiosamente, el que más compra a la gente es el Excellence de motor 1.6. Aquí es a lo que voy aquí. Que si tú te vas por el FR 1.6, creo que vale 380 y tantos. El normalito. Sí. Si quieres ya motorización turbo, que no es brutal, pero ya estás hablando de más tecnología. Ya estás hablando de otro boleto. Te vas a 414, 420, si no mal recuerdo. Si me ayudas, ahorita está checando ratón, te lo voy a agradecer. Ahorita está checando. Y de repente llega esta madre con, perdón, pero un poquito de atolito. O sea, nada más le faltó su tanque del bienestar en la cajuela, para que te lo presuman. 439,900 el León. Ok. Por 15,000 pesos te subes a León, güey. Sí, ya traes. O sea, por 15,000 pesos. Sí, no faltaré. Es que, güey, es edición especial. No mames. O sea, las ediciones especiales, lo que las hace especiales, no es que tengan un pinche emblema. Es que tengan, por ejemplo, ediciones especiales mamonas. GTI 35 aniversario. GLI 2004, igual edición de aniversario. O sea, había ediciones de no mames. No que ahora ya, digo, Virtual Cockpit. No mames. Rines 17. No mames. Emblemas. Cargador inalámbrico. Por 30,000, 40,000 pesos más en relación al 1.6. No mames. O sea, también, no nos, no, no nos, no. O sea, ¿me quieres ver la cara de estúpida? Nos quieren vender espejitos otra vez. No, a mí no, porque yo no lo pienso comprar, güey. Pero, o sea, sí, sí, no, y a lo mejor me caen de los cinco porque igual ya están vendidos. Pero, ¿no aprendieron la lección de los Polo Black Edition? Híjole, es que sí. O sea, Polo Black Edition arriba de 300,000. Obvio, estaba súper más jodido porque, a ver, si a mí me dices, me pones una pistola en la cabeza y me dices, güey, tienes que pagar 420,000 por un Ibiza que ya trae 6 bolsas de aire. O por un polito de 300,000 con dos bolsas de aire, no, pues pago el Ibiza con gusto, güey. Pero, es la misma mamada. O sea, 420 y tantos mil pesos por motor 1.6. Y por un coche que dice, fórmula, racing, racing, carreras, fórmula, pues sabemos a qué se refiere, fórmula y carreras. ¿Dónde chingados están las carreras en esa madre, güey? No se ve por ningún lado. O sea, lo único deportivo son los rines y los... Pero, racón, los rines es como si trajeras tus tenis deportivos acá de Usain Bolt y pesa 180 kilos, güey. Pues no mames, o sea, nada más vas a desparramar los pinches tenis, güey. O sea, yo no le veo, como bien dices, o sea, ¿dónde está lo deportivo en este problema? O sea, no, digo, no faltaría el que lo compre, pero la neta es que no celebro que vengan a vender espejitos. Eso sí no lo celebro. Y no quisiera celebrar 40 años con 20 de venta de espejitos. ¿No? O sea, la neta. Pero bueno, dejemos los que celebren, que le echen confeti a su desmadre. Felicidades. Y ojalá la gente llegue y le eche harto billete a su desmadre, porque 424 mil pesos... 21 mil 900. 21 mil 900. Para eso... Sí, se me hace mucha lana. Se me hace... O sea, sí se me hace... No, güey. No, o sea, güey. No, no, no me... No... Te enrabadilla. Me enrabadilla de molestia, porque, güey, no, no... ¿Cómo te diré? O sea, no menosprecies a tus clientes, güey. A tus seguidores. Tienes muchos seguidores. Bueno, más que no. Bueno, clientes y seguidores, porque necesitas ser cliente, necesitas ser seguidor para llegar y tirar 420 y tantos mil, cuando por 15 mil te subes a León, que no mames, es infinitamente superior. O sea, no, no mete otras marcas para que no digan, es que es personal, güey. Es que esas, güey, la traen contra de nosotros. No, güey. El mismo FR. El 1.0 Turbo. Y el mismo León, les meten una putiza por menos lana. Un billetito más. O tantito, tantito más. Pero, güey, un motor 1.4 de un León, güey. Contra el 1.6. Y no me salga con... Es que, güey, es un tema de consumos, güey. Yo tengo un León 1.4 y si te lo traes fresa, te da muy buenos consumos en ciudad. Y cuando le pisas, sale. No que esa chingadera le metes 5 personas, le metes maletas con el 1.6. Vas a chillar por haber pagado 421 mil 900. Pero, aparte, aquí le están poniendo FR. Ellos mismos están diciendo que es deportivo. Mira, tú te puedes poner en la jeta que eres copérnico, güey. Y solamente tú te lo vas a creer. El pedo es que el precio también es de FR, güey. Sí. Entonces, es ahí donde, no mames. Ya estuvo bueno, ¿no? Digo, está bien que estabas medio pendejos, ¿no? Pero no manches. La misma persona checando que... Y mira, yo vi muchos medios subiendo la nota así como de... Pues ahí les va porque tenemos que pagar la cena, ¿no? De lo que nos trajamos aquí en la presentación, güey. Pero yo no veo a nadie defendiéndolo a capa y espada, ¿eh? O sea, es que no puedes defenderlo indefendible. Sí, no. No, y fíjate que sí hubo muchos medios invitados y ninguno está... O sea, avientas la nota, pues, para que no te cobren al salir, güey. Pero no mami, que te garantices la invitación al siguiente evento. Sí, de hecho, yo subí la nota al Instagram. Ahí vas, ¿quieres que te inviten a cenar tú también, güey? Me contestó ese ad. ¿Y qué te pareció? Y yo así de... No, bueno, pues contesten automático el community manager, ¿no? O sea, y la neta es que, pues, güey, ¿cuál es su misión? Aventarse confeti ellos solos. Y decir, ¡Uy, qué chido desmadre traemos, güey! ¿No? O sea, si no se festejan ellos, ¿quién más se va a festejar? Pero la neta es que sí como... No sé, o sea... Sí hay muchas cosas que no me late. La relación costo-beneficio, no sé, no la veo. Y tampoco, a menos que seas un bagueto acá deschavetado, que su mamá no tomó ácido fólico, pues, a lo mejor en unos años vas a quererlo vender en 400 mil baros. Pero a lo que voy yo es que no vas... O sea, no es la edición que... Valga la pena coleccionar, güey. No, esto no es... O sea, no es un GLEI 2004. No es un 35 aniversario. No, es más, ni siquiera es un Golf Eclipse, que en algún momento colores especiales y su calcomanía de Eclipse. O sea, no mames. Aquí se le van a caer las calcomanías dentro de... No, mira, a lo mejor nunca se le caen, güey. Pero... O sea, ¿te imaginas qué feo van a sentirlo? Pagaste en 421 mil baros. De repente te llega a cobrar Coppel. ¿Te acuerdas que no le pagaste a Coppel por pagar esa chingadera? ¿Lo quieres vender, güey? No te van a dar más de 320. Es correcto. Me van a decir, es que todo se... Se devaluan. Se devaluan, sí, güey. Pero hay coches que cuando los sacas... O sea, si no los rematas, no los vendes, güey. Y hay otros que... A lo mejor la gente sí llega. Y hay otros que se van más arriba como los Jimny. Y no lo defiendo, pero eso es lo que pasa. Ese es el mercado, así lo... Así que, bueno, pues dejemos que se festeje bien por sus 20 años. Qué chingón que están en México. Ojalá sean muchos más. Y ojalá festejen bien. ¿No? ¿Algo más que mencionar? No, nos vemos en... El martes. El martes. Muchísimas gracias. Ricardo Guzmán. Arturo Ríos, el ratón Miguelito. Y la rabadilla. La rabadilla. La rabadilla. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima.